El gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de la FARC cruzaron este lunes fuertes recriminaciones pero se comprometieron a continuar el proceso de paz que vive sus mayores tensiones tras un ataque rebelde que dejó 11 militares muertos. El macabro rostro del conflicto, con sus peores horrores, debe movernos a todos a poner fin de manera firme a la guerra. Por su parte, la delegación de las FARC afirmó que la guerrilla mantendrá el cese unilateral al fuego y le hizo un pedido al gobierno. Lo mejor es que el presidente Santos y su gobierno se apresten a estudiar serena y patrióticamente el cese bilateral sin dilaciones ni temores. Las FARC lamentaron públicamente las muertes de los 11 soldados y sostienen que se trató de una acción defensiva que no implica una violación de su trego unilateral.